Así como las canciones de Violeta, estas parras también representan a Chile en el mundo. Es nuestro vino, que ya tiene su día nacional. Mitos y también leyendas se guardan en sus centenarias bodegas. Las historias del gato negro, del casillero del diablo o del 120 son y seguirán siendo parte de nuestras tertulias.